ok video número 257 del curso de flet seguimos adelante aprendiendo antes de continuar aquí para el curso de flet subiré los cambios al repositorio remoto ahí está refrescando subimos son dos no podemos crear nuevas tarjetas se produce este error dice que el módulo alignment no tiene el atributo center right quizás sea de esta manera center right está este mensaje de error es bastante guía o sea sirve de orientación para corrección ya miraremos cómo le hacemos ahí entonces dice que ocurre en board list línea 305 center right cambiemos a center right como nos sugiere aquí así separados por un guión al piso y todas las letras en minúscula a esta notación se le conoce como notación de serpiente ok intentemos crear una lista escribimos aquí tax 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 o tax en plural de este color tan listo la crea escribamos aquí tax 1 pero no aparece aquí tax 2 no pasa nada sin embargo parece que no hay error no aparece un nuevo mensaje podemos eliminar tampoco listo 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 el de eliminar si genera un error hay errores ahí verifiquemos en la aplicación oficial si esto le decimos eliminar si se desaparece no cambiamos aquí el color editar simplemente permite cambiar el título queda bien salgamos de aquí regresamos y sigue en la vista y esa tarea ok tan 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 entonces vamos a revisar qué es lo que ocurre porque si aquí escribimos tax 1 para agregar una nueva tarjeta no nos agrega aquí en la parte inferior debería quedar aquí mismo vale entonces este este control vendría a ser un parte del board leaks a ver ok y aquí seguramente bueno aquí está el de remove item remueve un ítem de la lista voy a ocultar en la parte inferior ahí estamos sobre el archivo board leaks un cómic para decir corrección de alaigment alaigment vale listo entonces a ver vayamos hasta acá arriba drag target por aquí deben estar este pop-up menu item que tiene las opciones de editar eliminar y mover lista si nosotros comparamos con la aplicación la aplicación son esos tres botones de editar eliminar y movilis entonces son esos tres botones qué pasa con la tarjeta que va dentro de la lista esa es la jerarquía ese es un control es un control a ver en y buscar voy a buscarlo aquí en mi car name es el text field que tiene at item handler y está el botón 6 el botón 6 ese botón 6 donde aparece bueno primero está el new car name y el item handler aquí qué ocurre si se presiona enter y si el campo está vacío no ocurre nada se llama la función add item que es esta entonces verifiquemos dentro del código en la en el archivo board list en la función add item que es aquí a ver es esta la función los parámetros son el item que es una cadena de caracteres el drag o bol que está inicializado por defecto en non el swap control de tipo drag o bol listo el control x dice que se extrae el primer elemento de los controles que tiene asignado ítems y viene los índices donde se debe colocar el ítem a agregar entonces del control x decimos index punto index y buscamos donde está el control a cambiar el swap control que es que entra como argumento correcto vale front index entonces encontramos hasta donde debe llegar el control elegido que sería donde desde donde se hace el arrastre entonces a ver ok ahí se crea una columna index chosen control if chosen control else none aquí control x quiero verificar algo if if chosen control creo que aquí hace falta algo if chosen control in control list creo que hace falta esto y seguramente aquí también swap control in control list vale intentemos ejecutemos la aplicación a ver que ocurre nos metemos aquí escribimos este nombre para la lista escribimos aquí abc aún así no aparece no se agrega ok tan 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 no column creo que por acá a ver page selview.update sel.page.update el column que se crea aquí dice que el radius es 30 el gi 3 alignment center right el width 200 y el opacity 0.0 preguntamos si front index no es none y lo mismo to index quiere decir que hay hay un índice presente porque lo contrario aquí en este selector en ese condicional se deja cuando el control no está en control list entonces decimos ahí sel.item.controls.insert desde aquí y decimos sel.item.controls.pop y como es el primer elemento que se agrega tu index yo creería que es esta la instrucción que se ejecuta a ver intentemos colocar aquí print ok e imprimimos los valores de tu index y de front index a ver si entra en esta parte entonces si voy a reiniciar la aplicación a ver que ocurre aquí está estemos pendiente de pendiente de la consola escribamos aquí tags escogemos cualquier color digamos tags tags 1 enter y claro llega ahí observemos que tu index es igual a non front index igual a non está entrando aquí tenemos esa certeza de que llega a ese lugar revisemos el resto del código new item es una instancia de item esa instancia se crea a ver estamos aquí si con sel sel.store y el item si el item a ver este item es por si se pasa ahí un valor sería interesante ver el valor de item cierto y el contenido del campo este a ver a ver si copilot lo identifica ahí ya intentemos otra vez ahí la aplicación se reinicia tan tags listo queda new field abc que es aquí le escribimos tags 1 este es el valor que entra y el item está en non el item es el valor del campo if item else new field ok toma el valor del campo en su lugar toma el item que se pasa como argumento ya entiendo mejor ahí y luego decimos sel.items.controls ¿será que nos faltó esa parte? o sea esa instrucción al parecer falta aquí sel.items.controls.app y agregamos el new item recién creado hacía falta esa instrucción pero a ver controls to add perdón perdón aquí este a ver controls to add append new item el que acabamos de crear y luego escribimos sel.items.controls.app en control to add y este control to add de donde viene ok el se crea aquí la columna la nueva columna entonces ahí no hay error intentemos nuevamente creamos una lista que se llame tags creo que hay un error de sintaxis por aquí en la línea dice was never close create leaks tenemos ahí crear tags 1 enter y lo agregas tags somos capaces de solucionar problemas ajenos o problemas creados por nosotros mismos como es el caso o lo que yo quise decir es reconocer el código que hay aquí vale está pendiente la operación de eliminar por ahora nos deshacemos de esto vale ahí ocurrió un error es hasta aquí a ver a ver si esto es lo que hay que quitar un commit listo e indicamos se puede agregar un item a una lista control enter y subimos esos cambios al repositorio listo podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video hasta la próxima conmigo ¡Gracias!